¿Qué onda? Pues ya estamos aquí en el video que les había dicho Donde vamos a hacer maniobras de lado ciego y de lado visible Bien, el lado ciego sería de nuestro lado derecho porque es lo más difícil Siempre que se pueda evitar esta maniobra es mejor porque no podemos ver mucho Y si es que la vas a hacer, pues con precaución y mejor bájate para ver la caja Y el lado visible sería del lado izquierdo porque solamente nos asomamos y alcanzamos a ver En este video solamente vamos a ver lo que es la maniobra del lado visible De nuestro lado izquierdo donde nos vamos a asomar y pues vamos a ver mejor He tratado de hacer este video en la vida real pero es muy difícil porque necesito varias cámaras Necesito una cámara desde arriba que va a ser esta cámara la que voy a usar Para que vean todo el movimiento del tracto, entonces pues solamente puedo hacerla aquí en el videojuego Porque de otra forma necesitaría una cámara en algún poste o con algún dron La he intentado hacer pero es bastante difícil por eso es que no he hecho este video Así que lo voy a hacer aquí pues con este simulador Espero que les sirva tan siquiera un poco a esas personas que van empezando a estacionar el remolque Porque es una de las cosas que más se nos dificulta Si no han visto el video anterior donde mostré lo que es este tractocamión e hicimos un viaje Aquí abajo en la descripción del video va a estar el video así como también el siguiente video Donde vamos a hacer la maniobra del lado ciego que viene siendo el lado derecho el que es más difícil ¿Qué sería de este lado? Es más difícil porque pues no podemos ver bien Si nos asomamos pues vemos el camarote y solamente podemos verlo por los retrovisores Y quiero aclarar que esta caja es la más larga la de 53 pies Entre más corta sea la caja es más fácil hacer la maniobra Ahora vamos a ver lo más difícil que a todas las personas se les dificulta echarse de reversa Porque una vez yo le estaba echando aguas o sea yo le estaba diciendo a un compañero Bueno no compañero era de otra compañía Yo le decía escuadra o síguela En estos dos términos yo me enseñé descuadrar o seguirla Muchos le dicen quebrarla Así que estos dos son los términos que voy a usar Entonces cuando empecé a decir estas palabras a este chofer Yo veía que no me entendía No sé si era nuevo haciendo la maniobra o que simplemente no me entendía Ya que yo le decía descuadra síguela, descuadra síguela En lo que era el lado ciego Él se estaba encortinando de este lado O sea se estaba estacionando, enrampando como le quieran decir Y también muchas personas me decían ¿Hacia dónde giro el volante? Es que si giro por ejemplo en este caso giro el volante a la izquierda ¿Qué pasa si giro el volante a la izquierda? La caja se va a ir hacia la derecha ¿Qué pasa si giro el volante a la derecha? O sea las llantas van a estar apuntando hacia la derecha La caja se va a ir a la izquierda O sea la caja se va a mover al sentido contrario del que tú muevas el volante Hacia donde estén apuntando las llantas Ahorita estoy apuntando a la derecha Hacia donde se va a mover la caja cuando voy de reversa Se va a mover a mi izquierda Así que empecemos primero con esto Para esas personas que se les dificulta esto Ya quité las válvulas Y vamos a verlo desde la cámara de afuera Así que meto reversa Y ahí va, miren Si giro la llanta a la izquierda La caja de reversa se va a ir a la derecha Ahí va, miren La caja se está yendo a la derecha Ahora Si giro a la derecha Ahí están las llantas hacia la derecha Pues la caja se va a ir a la izquierda Ahí se está yendo a la izquierda Entonces como les digo Se va a mover al sentido contrario Ahora vamos a enderezarla Ahora vámonos a lo que es descuadrar y seguir Descuadrarla es que no quede derecha Y seguirla es que quede derecha Vamos a ver Ahí meto reversa Esto sería descuadrar Ok Por ejemplo si estoy ahí Entonces si me dicen síguela Pues va a ser hacia el otro lado Como pueden ver ya tengo todo el volante al máximo Y la caja tarda mucho en enderezarse Este también es el principal problema Porque dicen Es que ya me ganó Porque ya le giré todo Y tarda mucho Entonces siempre tenemos que hacer este movimiento Mucho antes Ahí la estoy siguiendo Y todavía no se endereza La sigo, la sigo Hasta que se enderezó ahí Porque como les digo Tarda más porque la caja está muy larga Si fuera una caja pequeña Rápidamente se endereza Y lo que a muchas personas les pasa Es que tratan de enderezarla Rápidamente Y obviamente Pues no se puede No puedes enderezarla rápido Y aparte porque traemos camarote también Es más difícil todavía hacer la maniobra con camarote Tenemos que irla enderezando Desde mucho antes Porque si no nos va a ganar Bueno vamos a hacer la maniobra aquí Imaginemos que esta caja que está aquí Es donde nos vamos a estacionar Para que descarguen la mercancía Entonces lo que quiero es que Vean este ejemplo Que tengamos caja del lado izquierdo Y del lado derecho Entonces estamos ahí nosotros Y ahorita nos vamos a estacionar aquí Así que aquí vamos Siempre que vayamos a llegar Hay que ver Que nos puede estorbar Por ejemplo aquí vemos Que todo está libre Podemos hacer la maniobra Sin preocupar De pegarle a algo Primero vemos Digamos que nos dicen Te vas a enrampar En la cortina Número tal Entonces sería En este número En la que vamos a ir Y aquí nos frenamos Yo siempre hago las maniobras O sea yo empiezo a girar Cuando ya estoy Enfrente O sea cuando está Enfrente de mi Donde me voy a estacionar Ahí empiezo a girar el volante Por ejemplo sería así En lo que es Enfrente de mi Y parte del camarote Muchos se acomodan Justo en el camarote O un poco atrás Esto ya depende Pero yo recomiendo Casi justo Enfrente así Y que la caja Casi nos quede derecha Puede quedar derecha Si queda derecha Mejor Pero en este caso Pues me quedo un poco chueca No importa Entonces aquí Empezamos a girar Todo el volante Muchas personas dicen Que también a partir de aquí Contar 5 segundos 5 segundos derecho 1, 2, 3, 4, 5 Y a los 5 segundos Empezamos a girar todo Pero este tipo de detalles Pues ya depende De cada persona Yo en este caso Pues la voy a hacer así Y empiezo a girar Desde aquí Vamos a hacer primero Esta maniobra Con vista desde arriba Y un poco de camarote Ya la segunda maniobra Ahora si vamos a hacer Toda la maniobra Desde dentro O sea viendo aquí Lo que es el tracto Pero primero así Para que vean Entonces empezamos A girar todo Y empezamos a avanzar Giramos todo Todo Vamos a hacer Como una pequeña S Vamos a girar todo Aquí es depende Como ustedes se acomoden Por ejemplo Casi siempre Yo trato De que cuando ya Empiezo a girar Hacia el otro lado El camión Quede derecho En la otra caja En la amarilla Ahorita me quedo Un poco acá Pero no importa Ya cuando Veníamos girando así Ya cuando veo Por los retrovisores Que estoy ahí Ahí se alcanza A ver un poco Esto es más o menos No estoy diciendo Que así sea No importa Si te pasas Un poco o no Entonces veníamos así Y aquí Empezamos a girar Hacia el otro lado Para que la caja Se mueva Siempre va a hacer Este movimiento Para quedar Así También aquí No importa Muchos Le puedes seguir dando No importa Como te acomodes Pero yo casi Siempre quedo Así Ahí se ve Como quedamos Ahí me voy a enrampar Y así quedé O sea que primero Giré todo a la derecha Y luego todo el volante A la izquierda Para quedar así Obviamente aquí Tenemos mucho espacio Tenemos espacio Hasta acá Entonces es mucho más fácil Muchas personas Me van a decir Pues te hubiera sido Todo derecho Y era más fácil Hacer la maniobra Si pero no en todos Los patios Tenemos todo este espacio Así que imaginen Estas rayas amarillas Que es una pared Es una pared imaginaria Y de ahí no vamos a pasar Pero siempre traten De hacer esta S Que hice Para quedar así Ahora aquí Lo que vamos a hacer Es empezar a descuadrar Giramos a la derecha Y la caja Se va a empezar A descuadrar A la izquierda Las llantas Se están viendo Hacia la derecha La caja Se va a empezar A hacer Hacia la izquierda Para meternos ahí Ahí tengo ya Todas las llantas Así Así que metemos Reversa Y ahí se empieza A descuadrar Lo vemos Desde adentro Y si nos asomamos Entonces ahí Empezamos a descuadrar Y freno No descuadren tanto Y ahí la empezamos A seguir Como ya les dije Hacia la izquierda Para que la caja Se empiece a ir Hacia la derecha Ahí giro a la izquierda La caja Se va a empezar A ir Hacia la derecha Como pueden ver Ahí la voy siguiendo La voy siguiendo Se está enderezando Vamos a verla Desde arriba La estoy Enderezando La estoy enderezando Siempre aquí Ustedes Tienen que hacerse Una línea Imaginaria Para que no pasen Hacia el otro lado Porque recuerden Que nada más Estamos viendo Este lado No tenemos Vista Hacia el otro lado Aquí en el juego Pues sí Pero por ejemplo Miren Si vemos el otro Retrovisor No vemos nada No vemos nada Del otro lado Así que aquí Tengan cuidado Siempre Como ya vimos Que nada nos estorbaba Pues la estamos Haciendo con confianza Pero aquí Al voltear Como les digo Tracen una línea Imaginaria Porque que pasa Si ustedes siguen De reversa Vamos a verla Desde el camarote Si ustedes siguen Haciendo esto Aquí ya estamos Chuecos Miren Aquí ya estamos Chuecos No estamos Derecho Quiere decir Que la caja Ya invadió El carril Del otro lado Vamos a verla Desde acá arriba Ya invadió Un poco Este carril Como pueden ver Ya me metí Si esta caja Que tenemos Aquí enfrente Tuviera un Tractocamión Enganchado Le podríamos Pegar al Tractocamión Si seguimos Haciendo esto Así que aquí Tengan cuidado Nunca hagan esto Siempre Como les digo Tracen la línea Imaginaria Y no invadan El otro carril Entonces aquí Nos quedamos Cuando ya ustedes Vean Que ya van a invadir El otro carril Metemos Hacia adelante Giramos Las llantas Al otro lado Y ahora Si Podemos Otra vez Meter reversa Y seguirla Siguiendo Ahí la seguimos Siguiendo Y así De esta forma Ya no Envadimos El carril De ningún Lado Entonces cuando Estamos aquí Ahora si ya Podemos ver Los retrovisores Ya tenemos Visión De los dos lados El lado Derecho Y el lado Izquierdo Entonces Ahora si Empezamos Hacernos De reversa Y aquí Vamos Vámonos Vamos dirigiendo Con el tracto Ahí Volteo el tracto Camión Como pueden ver Y así Voy viendo Traten de llevarlo Derecho Vamos a poner Esta cámara Y así Viene Vista Desde el camarote Sería así Miren Aquí vemos Las cajas Y vamos Ahí viendo Y ahí va Ahí tengo Derecho Las llantas Y listo Quede un poco Chueco Por ejemplo A veces Tienes que quedar Bien derecho Porque la caja No pega bien En las esponjas Que tenemos Para descargar Entonces Si ustedes Están Chuecos Aquí Hacemos Una pequeña S Metemos Primera Nos jalamos Hacia el lado Que queremos Que pegue Más Luego Al lado Derecho Y ahora Derecho O sea Fue Fue una S Y ahora Si para Quedar Derechos Solamente La seguimos Y con el Tracto Vamos Moviendo Hacia Donde Queremos Que quede Y ahí Y ahí Pues ya Quedamos Derechos De los Dos Lados Y vista Desde el Camarote Sería Así Ahora Vamos a Hacer Toda la Maniobra Solamente Viendo Desde la Cabina Como si Ustedes Si fueran Manejando Y en la Siguiente Vamos a Hacer Una Línea Imaginaria Esta Raya Que está Enfrente Vamos a Imaginar Que es Una Pared Y se Va a Complicar Más La Maniobra Bien Ahora Si Vamos Entrando Puse Este Espejo Del Lado Derecho Porque Aquí En el Videojuego Es Muy Difícil Estar Volteando Hacia Acá Con Las Palancas Entonces Así Digamos Que Lo Estacionar Aquí Aquí Frenamos Y aquí Es Donde Les Digo Ahorita Si Se Fijan Me Pasé Un Poco Más Pero Como Les Digo No Importa Casi Siempre Debes De Estar Viendo Donde Te Y Aquí Ya Queda Derecho Si Se Fijan No Quede Tan Derecho Quede Un Poco Más Acá Esto No Importa Depende Ahora Si Nos Asomamos Y Ahí Esta Metemos Reversa Ahora Si Voy A Quitar El Espejo Porque Si Distrae Metemos Reversa Y Empezamos A Descuadrar O Sea Que Las Lantas Viendo Hacia La Derecha O Sea El Volante A La Derecha Para Que La Caja Se Vaya A Nuestra Izquierda Entonces Ahí Vamos De Reversa Empezamos A Descuadrar Nos Asomamos Aquí Frenamos Ahora Giramos A La Izquierda Para Seguirla Y Ahí La Estoy Siguiendo Ya Nos Está Descuadrando La Estoy Siguiendo Sigo Viendo Todo La Voy Siguiendo La Voy Siguiendo Ya Sabemos Que No Tenemos Ningún Obstáculo Ningún Carro Así Que Con Confianza Le Seguimos Dando Y Aquí Donde Les Digo La Línea Imaginaria Ahí Yo Ya Vi Que Me Voy A Pasar Un Poco Así Que Meto Primera Me Hago A La Derecha Y Otra Vez A La Izquierda Ahora Si Reversa Con El Volante Sería Hacia Nuestra Izquierda Para Que La Caja Se Vaya A La Derecha Y Ahora Si La Voy Siguiendo Empiezo Ahí La Voy Siguiendo La Voy Siguiendo Y Aquí Ya Se Me Va A Ir En Este Punto Ya Es Muy Difícil En La Vida Real Asomarse Entonces Giro a la derecha para que la caja se vaya a la izquierda. Y ahí voy. Ahora sí la sigo. Descuadro. La sigo. La sigo, la sigo. Y ahora sí todo derecho. Ahí si se fijan ya vamos derecho con la línea amarilla. Vamos a verla de este lado. Vamos un poco chuecos. Aquí voy a poner otra vez el espejo. Ahí está porque se ve mejor así. Casi aquí en el juego este espejo no se ve muy bien. En la vida real alcanza a saber mejor. Entonces va muy pegada al derecho. Entonces ¿qué hago? Quiero que la caja se vaya a la izquierda. Que se vaya a la izquierda. Muevo el volante a la derecha. O sea voy a descuadrar un poquito. Y ahí va. Ahora sí. Enderezo. Y ahí vemos que vamos muy pegados todavía. A lo que es la derecha. Si se fijan estoy pisando la raya amarilla del lado derecho. Tengo más espacio en el lado izquierdo. Entonces metemos primera. Otra vez. La S que les comentaba. Hacia el lado que sea. Una pequeña S. Y ahora sí todo derecho. Ahora sí. Reversa. Descuadro un poquito. Vamos a ver cómo vamos. Descuadro. Ahí la sigo. La sigo. Ahí voy bien. Ahí vamos bien derechos. Descuadro un poco. Y ahí vamos derechos. Y hasta aquí. Porque aquí depende. Tú ya debes de estar acostumbrado al camión. En la vida real. Pues alcanzamos a ver mejor. Cuando vamos a pegar o algo. Pero aquí en el juego. Pues no distingo bien. Vamos a poner la otra cámara. Aquí sí vamos a hacer un poco de trampa. Y ahí ya quedé un poco más derecho. Aquí ya es poco lo que queda separado del lado derecho. Que del lado izquierdo. Entonces para acomodarnos. Pues haríamos otra vez un poquito la S. Ahora sí de reversa. Y ya queda. Amigos otro ejemplo. Ya estamos aquí otra vez enfrente. Como les digo viendo. Pero ahora. La raya gris que ven aquí a la derecha. Va a ser pared. Así que no tengo que pisar la raya gris. Así que aquí vamos. Aquí la maniobra es pues pegarnos lo más que se pueda. Porque este tracto también nos está estorbando. Y tratamos de hacer lo que les había dicho. Así. No pisar la raya gris. Y aquí empezamos a descuadrar. Reversa. No pisar la raya gris. Nos asomamos. Seguimos descuadrando. Bueno ahí ya no descuadro. Ahí la voy a seguir. La sigo. La sigo. La sigo. Vamos a frenar para ver aquí como. No pegarle a la pared. Bien todavía me puedo descuadrar. Así que. Aquí. Sigo así. No pegarle aquí al tracto. Si me sigo descuadrando aquí. Le voy a pegar al tracto camión. Si se fijan. Entonces pongo las llantas derechas. Y empiezo a seguirla. De no pegarle a la pared. Y ahí tratarla de encortinar. La voy siguiendo. Pero me va a ganar. Si se fijan. Si la sigo. Me va a ganar. Porque ya estoy casi en el carril este. Así que. Esto si va a estar complicado. Bueno ahí vemos del lado derecho. Que no estoy pegándole a la pared. Otra vez. Vamos a hacer un quiebre. Me voy a meter primera. Otra vez me pego lo más que pueda acá. Y me hago un poco más para adelante. Y desde aquí. Ahora si la empiezo a seguir. Reversa. Y la empiezo a seguir. Vamos a ver como nos va. Está bien. Que no le pegue a la pared. Vamos a seguirla. Ahí la estoy siguiendo. Derecho. La sigo. Que no pegue en la pared. Vamos a ver. Ahí voy. Y aquí. Ahora si descuadro todo. Descuadro. Pero aquí. Freno. Y la sigo. O sea. Hacia la izquierda el volante. Ahí la estoy siguiendo. Y no le pego a la pared. Ahí vamos bien. Vamos a poner la otra cámara. Para que vean. No le pego a la pared. Porque esta es la pared imaginaria. Entonces. Ahí la estoy siguiendo. Y aquí. Descuadro otra vez. O sea. A la derecha. Descuadro. 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 Ahí va. Y aquí. La sigo otra vez. Otra vez a la izquierda. Ya se me descargaron los tanques de aire. Reversa. A la izquierda. Para seguirla. Ahí la sigo. Ya tengo mucho espacio. En lo que es la pared. Y aquí. Como ya les había comentado. Si sigo así. Vamos a poner la otra cámara. Para que vean. Si sigo así. Con los ejes de atrás del tractocamión. Le puedo pegar. A la otra caja. O si hubiera un tractocamión. En la otra caja. Le puedo pegar. Tengan mucho cuidado aquí. Aquí es donde les explicaba. Que justo aquí. Ustedes tracen una línea. Imaginaria. Como ya me va a ganar. Lo que voy a hacer es. Hacerme. Para adelante. Meto primera. Me hago hacia adelante. Derecho. Y aquí la giro. Todo lo que pueda. A la izquierda. Para ahora si. Meter reversa. Y seguirla. O sea que le di más espacio. Y ahora si la sigo. La empiezo a seguir. La empiezo a seguir. Si se fijan. Ya va entrando más. Y el tracto se está enderezando más. Ahí la empiezo a seguir. Todavía no me salgo. Y aquí es la línea imaginaria. Que les comentaba. Y todavía no le pego a la pared. Vamos a ver. La otra cámara. Para que vean. La pared. Todavía tengo espacio. Y aquí. Es donde les comentaba. Del otro tracto. Si el tracto estuviera. Enrampado. Con esta caja. Con la que tengo. A mi lado izquierdo. Casi. Casi le pego. Con el eje de atrás. Pero si se fijan. El tracto. Ya se enderezó. Un poco más. Así que ya casi. Entonces aquí. Me hago. Hacia adelante. Porque la pared. Todavía queda un poco. Hasta allá. Y hasta aquí. De no pegarle a la pared. Si se fijan. Aquí. Meto reversa. Y otra vez. El volante a la izquierda. Para seguirla. Y ahí la voy siguiendo. La voy siguiendo. Aquí frenamos. Otra vez. Hacia adelante. Para no pegarle a la pared. Y si se fijan. Ya ahí vamos. Entonces. Ahora sí. Reversa. Otra vez a la izquierda. La estoy siguiendo. Porque todavía está descuadrado. Y ahí. Ya está derecho. Porque ya vemos. Los dos lados. Y no le pegué. Al tracto. De la izquierda. No le pegué. A la pared. La caja va un poco chueca. Pero ya vemos. Que es lo que queremos. Ver los dos lados. Vamos a cargar. Un poco de aire. Porque. Es que es muy difícil. Aquí en el juego. También en la vida real. Si pisas muy fuerte. El pedal. Se te descarga rápido. Bien. Aquí. Estoy pegado. Mucho a la derecha. Y muy despegado. A la izquierda. Vamos a hacer una S. Meto primera. Hago la S. Y no voy a poder hacer la S. Porque casi le pego a la pared. Entonces ahora sí aquí. Otra vez reversa. La sigo. Porque quiero quedar más a la izquierda. Aquí ya está difícil. Un poco difícil de hacer la S. Cuando no tenemos mucho espacio. Nos hacemos lo más que podamos hasta atrás. Hasta ahí. Me parece. Y aquí. Ahora sí. Primera. Y. Intentamos hacer la S. Que les digo. No pegarle a la pared. Y ahí. Vamos a ver cómo quedamos. No le pegué a la pared. Y ya tengo más espacio. Entonces ahora sí. La voy a descuadrar. Y aquí la empiezo a seguir. Descuadro. Y aquí la sigo. Ahí la voy siguiendo. La voy siguiendo. Y aquí voy derecho. Otra vez. Quedé chueco. Otra vez primera. La S. No pegarle a la pared. Y aquí reversa. Ahora sí descuadro. Para empujarla a la izquierda. Descuadro. La voy siguiendo. La voy siguiendo. Y aquí. Tratar de quedar derechos. Y ahí está. Ahí ya quedaría derecho. Bueno un poco otra vez a la derecha. Vamos a ver. Sí un poquito a la derecha. Pero ahí. Ya alcanzan a descargar. Aquí el problema fue que no abrimos las puertas amigos. Entonces que vamos a hacer. Pues las puertas no van a abrir. Aunque me haga hacia adelante. Porque si me hago así. Si quiero abrir las puertas. Van a pegar en la caja. Entonces que tenemos que hacer. Pues otra vez. Como tenemos pared de enfrente. Pues vamos a tener. Que destruir la pared. Así que le damos derecho. Ahí ya destruimos la pared. Ya que destruimos la pared. Ya podemos abrir las puertas. Porque ya no estorban. Y ahora sí. De reversa rápidamente. Vámonos de reversa. Vámonos de reversa. Uy 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 uy. Reversas reversas. Ahí va ahí va. Ya tenemos las puertas abiertas. Y hasta que pegue en la alfombra. Hasta que pegue en la alfombra. Uy ya pegó en la alfombra. Bueno me refiero a la esponja. No es alfombra. Es la esponja. Así que bueno amigos. El video sí que se hizo un poco largo. Espero que les sirva. Entonces aquí abajo en la descripción. Va a estar el video. En el cual nos estacionamos. De lado ciego. Que sería de este lado. Es la más complicada para mí.